Hola a todos, este es mi primer video y les tengo que confesar que lo primero que pienso al iniciar un canal es contarles a todos ustedes mis inquietudes sobre los sitios arqueológicos de este planeta que me han cautivado durante muchos años y entrar en detalles sobre cada uno de ellos, hablar sobre los materiales de los que fueron construidos, los utensilios que la parte oficial de la arqueología dice que fueron utilizados para su construcción y los que en realidad se necesitarían para hacerlo, les contaría sobre los mayores exponentes de cada teoría y sus posturas, investigaciones que apoyen cada parte porque se necesita mencionar ambas si se quiere recrear la realidad de una manera más verosímil, también sobre hallazgos en cada sitio, etc. Pero creo que lo primero que les quedaría debiendo es una introducción, entonces ¿qué es lo que no llevo aquí? Pues mi nombre es Leonidas, soy mitad griego y mitad colombiano, nací en una isla del mar Jónico llamada Quefaloñá en Grecia y en el momento vivo en Medellín, Colombia. Soy de formación comunicador corporativo, que no se relaciona en algo con la arqueología, pero si algo me enseñó la comunicación es que todos somos seres innatamente inquietos, nos encanta aprender y más que todo nos encanta entender, además nos fascinan las buenas narraciones y eso es lo que trataré de hacer, contarles de la manera más agradable posible datos sobre la versión académica de la arqueología y porque en muchas ocasiones es improbable, dejando que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Verán, por muchos años he investigado de manera empírica sitios arqueológicos y sus vestigios a distancia, por medio de las obras de otros más que todo, quienes me han aportado cada uno y en su medida información para generar mi propia perspectiva, y me gustaría dar crédito donde crédito es debido, así que los mencionaré de una manera resumida. Graham Hancock por muchos años ha sido mi mayor influencia en cuanto a descifrar la historia humana de una forma no tan lineal como nos la han contado los libros institucionales, que me imagino todos hemos asimilado durante nuestra educación primaria y secundaria más que todo. Este investigador ha sido prácticamente crucificado por muchos medios, por entre comillas críticos, quienes en su mayoría trabajan de una u otra forma por alguna institución educativa, sea esta pública o privada, por el simple hecho de mostrar que hay muchos indicios de que hemos olvidado capítulos de nuestra historia por completo. Para hacer esto, el señor Hancock ha pasado su vida visitando sitios arqueológicos y examinándolos en persona, y menciono esto porque hay muchos detractores que sin haber visitado uno, juzgan sus aportes basados solamente en las opiniones de otros. Este investigador ha estado estudiando y sacando conclusiones a partir de su propia experiencia y de las investigaciones de muchos otros que lo anteceden, con una mente abierta a preguntas que no han podido ser explicadas por la arqueología tradicional, y lo que es peor, tampoco están interesados en explicar. Otra persona que me ha aportado en gran medida considero es Randall Carlson. Por medio de este arquitecto, geólogo y como se autodetermina maestro albañil, fue que conocí The Younger Dryest Impact Hypothesis, o por sus siglas en inglés, YD. Esta fue una revelación que para mí explicó por qué todas las civilizaciones tienen las mismas memorias cosmogónicas, mitos de un cataclismo, explosiones, entre otras. La anterior postula que fragmentos de un gran asteroide o cometa en desintegración golpearon varios continentes, entre los cuales están América del Norte, América del Sur, Europa y Asia Occidental hace aproximadamente 12.800 años. Por encima les cuento que lo que demuestra esta investigación es que la civilización humana no empezó hace 11.600 años que más o menos se normalizó el clima en el planeta, después de 1.200 años de constantes altibajos, sino que se reseteó por completo. Claro que esto tendría otras implicaciones, porque para tener memorias de este tipo tienen que haber civilizaciones prediluvianas que anteceden esta catástrofe, pero dejaremos esto para otra ocasión. Si quieren echarle un vistazo también les dejaré el link aquí abajo. También les cuento que analizaremos esto a profundidad en otro episodio. La tercera y última persona que mencionaré es Christopher Dunn, ya que considero sus análisis una extensión obligatoria que no solamente la egiptología, sino todas las ramas de la arqueología moderna han abandonado en oposición a su supuesta manera de operar. Christopher Dunn es un ex ingeniero de la industria aeroespacial y autor, sucesor en mi concepto del trabajo iniciado por Sir William Flinders Petrie. Él ha dedicado más de 50 años de su vida en descifrar los incomprensibles medios con los que fueron creados los monumentos y artefactos atribuidos a los antiguos egipcios. Y sus libros The Giza Power Plant, escrito en 1998, y Lost Technologies of Ancient Egypt de 2010, son obras magistrales que deberían tener lugar en las bibliotecas de todos nosotros interesados en conocer datos y fundamentarnos antes de llegar a conclusiones propias sobre el antiguo Egipto. Hago hincapié en estos libros, ya que habrá muchas personas que durante nuestra vida nos han inculcado que nuestros distantes ancestros, saliendo del periodo de la existencia humana llamada Neolítico, construyeron las más grandes, ambiciosas y majestuosas creaciones que nuestra especie haya hecho. Y que por supuesto no fuimos capaces de repetir por los próximos cinco milenios y esperan que les creamos. Pero resulta que tenemos la posibilidad de contrastar dichas falacias. Miren, no me gusta desmeritar el esfuerzo de ningún profesional y tampoco es mi intención, pero a veces siento que los arqueólogos pecan por exceso o defecto de escrupulosidad parafraseando a Aristóteles en sus labores. Entiendo la necesidad de mantener una beca, ya que ésta paga por tu esfuerzo y ambición, pero ¿a qué costo? También tengo que mencionar que me he topado con unas sorpresas tan gratas estudiando tesis permitidas por instituciones que más que todo latinoamericanas. Me lleva a pensar que hay un aire de cambio en este ámbito y creo que no en vano. Conversando con investigadores que publican en medios académicos egiptológicos pero no están radicados en Egipto, me comentan que, abro comillas, al principio los decepcionó la egiptología por su falta de respuestas y exploración. Pocos en su disciplina estudian problemas relacionados con la arquitectura y la ingeniería. Esto se debe en gran parte a que es una disciplina principalmente de estudiantes de humanidades, todos estudios religiosos y epigráficos, cierro comillas. Menciono lo anterior para ejemplificar que ya todos tenemos herramientas para aprender lo que nos apasiona sin que nos puedan decir que nuestra versión de la historia es falsa, pues cualquier persona con capacidad analítica para absorber datos, procesarlos y concluir basado o basada en argumentos ya tiene como afrontar un establecimiento académico indiferente a la realidad. Definitivamente tenemos en nuestras manos la capacidad de desafiar posturas rígidas que han infravalorado nuestra inteligencia por muchos años, insistiendo que los primeros indicios de civilización humana se evidencian en Mesopotamia. Mientras es bien conocido que desde 1994 se ha estado excavando el sitio de aglomeración humana más antiguo llamado Gobekli Tepe, y en el próximo capítulo de este canal empezaremos a abarcar todo lo anterior para llegar a la civilización egipcia en donde nos enfocaremos. Tanto los libros de la historia como nuestra manera de percibir sus creadores tienen que cambiar. Nadie tiene la verdad en este ámbito porque les recuerdo es posible que hayamos olvidado un gran episodio en nuestra historia y pensando que lo que nos enseñan es la única verdad nos imposibilita conocerla y encontrarla. Antes de dejarlos con un breve pero muy significativo mensaje de Christopher Dunn sobre el camino hacia la verdad, camino por el que trato de andar quisiera dar muchas gracias a Carlos Bustamante, quien es la persona que me posibilitó el material fotográfico y audiovisual para la gran mayoría de este y muchos más vídeos que quiero hacer en el futuro. Al igual que quiero agradecer personalmente a Christopher Dunn y a Robert Arnold y Raw Films por permitir la transmisión del vídeo de Christopher Dunn. Los enlaces de referencia de cada uno de ellos estará abajo en la descripción para que ustedes puedan apreciar su trabajo al igual que yo. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de ver el vídeo. Espero que les haya gustado lo suficiente para darle suscribir y oprimir el botón con la campana para que les lleguen notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido. Prometo hablar más de asuntos relacionados con la arqueología en el próximo episodio, que será una contextualización sobre los inicios de la civilización egipcia y el plan más adelante es meternos de lleno con la construcción de las pirámides y otros sitios de interés en esta tierra tan maravillosa. ¿Qué es lo que yo he aprendido sobre los años es que la gente normalmente no toma a estos tipos de ideas unless están buscando las respuestas a ellos mismos. Always ask the question of yourself and ask yourself what your motives are. When you're seeking knowledge you are a student you are not the source of the information you know you are just a vessel that receives it and may process it as well as you can you really don't learn that much when you're doing all the talking and I think if you actually follow your heart and you're true to yourself and your motives are pure then you will succeed. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.